¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición del Diario de Turismo. Estamos aquí por Ecomedios AM 1020, como siempre, con esta posibilidad de realizar nuestro programa los sábados a la tarde, a partir de la semana pasada. Y bueno, poder disfrutar de información, entrevistas que hemos realizado en esta tarde, que se está viniendo la primavera en poquitos días más. Esperemos que sea en todo sentido la primavera para este momento de pandemia. Vamos a tener notas con distintos referentes de la actividad turística. Vamos a estar hablando, bueno, vamos a hacer un viaje imaginario con Marta Gil, guía de Europa Mundo. Vamos a estar hablando de la cerveza Corona, puntualmente por un programa que está realizando de apoyo al turismo nacional, con viajes por todo el país, con precompra que ha hecho la marca de cervezas. Vamos a estar también conversando con Lucía Edgar del Campo, titular de Lucha Libre de Gruten, una amiga de la casa que inauguró el miércoles pasado un espacio gastronómico relacionado con comida saludable en la zona de Tigre. Vamos a tener algunos anuncios de novedades de Cuba, también de San Martín de los Andes. Es una presentación muy especial que va a realizar Promover. Bueno, todo esto va a pasar en estos casi 60 minutos que tenemos del programa de hoy y les vamos a comentar ahora las noticias destacadas de esta semana. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Este jueves se realizó el webinar Argentina listo para el despegue, ahí estuvimos participando. Un evento organizado por RIATA con el apoyo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo y la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, JURCA, que fue seguido en línea por 1.500 personas y donde Paola Tamburelli, administradora de ANAC, participó. También Alejandro Díaz, CEO de Amcham, Pablo Seriani de Aerolíneas Argentinas, Daniel Ketchipcham de Aeropuertos Argentina 2000, Mauricio Zana de Flybondi, Gonzalo Pérez Corral de Jetmar, Luis Monral de Lufthansa, Peter Cerdá de IATA, abordaron temas de la importancia del reinicio de las operaciones y la confianza de los pasajeros, la recuperación de la sustentabilidad de la industria y la aviación como impulsor de la recuperación en Argentina. En este caso IATA insta al gobierno nacional para seguir trabajando juntos para que la aviación vuelva a ser uno de los motores que ayuden a la reactivación económica después de la pandemia. Para ello es esencial la relación público-privada que permite devolver la confianza a los usuarios de que la industria asegure trabajar en mejora de la competitividad en Argentina, facilitando la conectividad aérea, uno de los principales factores de movilidad de la población, el impulso, el turismo, el comercio y la logística, como también la inversión extranjera. En relación con esto, dentro de la presentación que se realizó, comentó la titular de ANAC que ya existe un protocolo que fue construido entre todos los sectores con los lineamientos de la OMS y la Organización de la Aviación Civil Internacional, destacando la coordinación de la industria, en este caso con el gobierno, para garantizar el reinicio seguro. Todo está presentado y están esperando la aprobación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, junto con el Ministerio de Salud, que son las que terminan de evaluar la racionabilidad o no del riesgo en función de la evolución de la pandemia. Bueno, ojalá que lo que comentamos hace un mes, la posibilidad de que vuelvan los vuelos el 1 de octubre, que no se concrete, sino que pasen unos días más, pero que realmente se puedan abrir los vuelos que son tan necesarios en nuestro país. En otra de las informaciones, el grupo NTG participará de la Expo Más Foro Virtual de Turismo Global 2020, un evento destacado a nivel internacional, a partir de una alianza estratégica entre la Asociación Latinoamericana y del Caribe, de los Convention and Visitor Bureau, que congregarán a reconocidas personalidades de la actividad turística de distintos países. Se va a llevar a cabo del 14 al 18 de septiembre, de manera virtual. La presentación reúne a compradores y proveedores de varios países, que tendrán la posibilidad de producir vínculos con profesionales y representantes de entes y empresas, generar nuevos contactos para potenciarse, descubrir novedosas condiciones comerciales, intercambiar conocimientos, opiniones y experiencias sobre nuevos planes de reactivación de la actividad turística en cada región. Sumado a esto, bueno, dentro del grupo NTG está, por supuesto, Notire Godoy, el restaurante reconocido de Villa de Merlo, que recibió en esta semana la nominación de TripAdvisor Traveler's Choice 2020, así que felicitamos a la gente de Notire Godoy y del grupo NTG. Javier Sánchez Prieto, nuevo presidente y CEO de Iberia, el hasta ahora presidente y consejero delegado de Bueling, toma el testigo de Luis Gallego, que dirigirá IAG a partir de ahora. Vuelve a la que fue su casa durante el 2003 al 2016, cuando ocupó Javier Sánchez Prieto el cargo de director de Planificación Estratégica y Finanzas de Iberia. En otro orden, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, en este caso el ministro David Collado anunció que se encuentra trabajando junto a distintos sectores en los últimos detalles previos a la entrada de la vigencia de las nuevas disposiciones y protocolos sanitarios del plan de recuperación responsable del turismo, ya listo para implementarse a partir del 15 de septiembre. A partir de la entrada en vigor del nuevo plan se anuncia que los turistas que arriben a República Dominicana no necesitarán presentar la prueba PCR de respuesta, perdón, resultado negativo realizado previamente al ingreso del país. En su lugar se estará realizando pruebas aleatorias no invasivas. tendrán también en este caso que utilizarán el aliento para el diagnóstico. Además, los visitantes extranjeros que ingresen al país desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre tendrán un plan de asistencia al viajero entregado al momento de check-in en el hotel, el cual da una cobertura ante un eventual contagio COVID-19. Estas son las noticias más destacadas de la semana. Vamos a la primera de las notas que tenemos para el programa de hoy. Ya lo anticipamos. Vamos a estar hablando con Marta Gil, guía de turismo de Europa Mundo, que nos va a llevar a un recorrido por los circuitos que organiza la empresa y vamos a estar viajando un poquito con la mente por España. La escuchamos. Estamos en el diario de turismo. Vamos a estar hablando con la gente de Europa Mundo. Vamos a hacer una nota especial hablando con una de sus guías, con Marta Gil, a quien le agradecemos mucho el contacto. Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Encantada de saludaros. La verdad, muy contenta. Me hace mucha ilusión hablar con vosotros. Un placer para nosotros poder conversar contigo. Nos gustaba tener la posibilidad de conocer un circuito desde tu lugar. Contanos un poco para que nos podamos imaginar cómo es un circuito de Europa Mundo. ¿Te parece? Bueno, pues primero a mí me gustaría explicaros un poquito cómo yo me siento como guía. Ya no me refiero solamente a dentro de Europa Mundo, sino un poco a lo que es la función de un guía. Yo siempre digo que somos una especie de asesores. Asesores, por ejemplo, históricos. No somos guías locales, es decir, específicos de Madrid, de Londres, de París. Hacemos unas introducciones a los países. Un poco de historia, un poco de cómo nos van a tratar, cómo se vive. Vamos a hacer también asesores, por ejemplo, de imagen, aunque suene raro. Pues porque realizamos a los pasajeros del tiempo que va a hacer, de qué recomendaciones de ropa, de calzado. Siempre prima la comodidad, evidentemente. Asesores también económicos, porque de alguna manera les indicamos dónde el cambio es mejor. Un poco para organizarse el tema, no sé qué puede costar una comida. Consejos también, asesora gastronómica. A mí me gusta muchísimo comer, beber también. Y yo creo que parte de una cultura de un país es también su gastronomía. Siempre damos consejos. Obviamente cada país en Europa tiene sus características, pero España tiene una gastronomía muy, pero muy especial. España da mucho juego y además a los argentinos pues es muy familiar, ¿no? Las materias primas que utilizamos son muy conocidas, ¿no? Pero bueno, pues la manera de darle forma, de condimentarlas, pues también es distinto y es un atractivo más de un viaje, ¿no? Así que un poco asesora de muchos tipos, pero yo siempre le digo a los pasajeros, ¿no? A los que llevo de viaje, bueno, me tienen que ver con una compañera, ¿no? Tiene que haber una confianza, tiene que haber un feedback, que ellos me cuenten qué es lo que necesitan, qué es lo que no les gusta, pero también qué es lo que les gusta, porque el ver a un pasajero satisfecho es la mayor satisfacción y de que haya, pues, como te digo, que sea interactivo, ¿no?, del viaje. Que no me vean como una capitana general, sí que es verdad que voy a ser la que marque esos horarios tremendos para levantarnos pronto, pero bueno, es una responsabilidad. Yo así lo siento, el hecho de que, bueno, los pasajeros han hecho un esfuerzo, pues, mental, económico, físico, seguramente lo iban preparando mucho tiempo, somos hacedores de sueños, los guías, y mi responsabilidad es que aprovechen hasta el último segundo del viaje, porque el tiempo es oro. Bueno, pues somos esos malos de la película que les levantamos muy tempranito, pero siempre, siempre con buena intención. Bueno, los circuitos están diseñados, pues, en este caso por Europa Mundo, ¿no?, una compañía, pues, la que ya llevo trabajando muchos años y, por lo tanto, yo me siento muy a gusto. Después de esa larguísima cadena, ¿no?, operadores, hay agentes de viajes, hay transportistas, y tenemos la suerte de ser ese último pedacito de la cadena, ¿no?, de ver la sonrisa del cliente. Pero es mi responsabilidad que esa larga cadena se ha encargado de facilitar al cliente, ¿no? Por supuesto, hay una serie de servicios que hay que cumplir, contactos con guías locales, traslados en barco, hay un montón de servicios dependiendo del circuito, ¿no? Y, bueno, pues, mi responsabilidad es que todo eso, de reconfirmado, en fin, cualquier eventualidad, pues, intentar solucionarla. ¿Cuál es el diferencial que tiene Europa Mundo en cuanto a la posibilidad de hacer circuitos con viajeros desde tu lugar, desde lo que vos ves y tu experiencia? Desde lo que yo veo, de verdad, hay muchos diferenciales. En primer lugar, el lado humano. No hay un prototipo de guía de Europa Mundo, y eso es muy importante, igual que no hay un prototipo de pasajero. Cada uno tiene sus talentos, sus habilidades, y un mismo circuito hecho con un guía o con otro. Los servicios van a ser iguales, ¿eh?, pero cada uno lo va a expresar de una manera diferente, pues, con sus trucos, sus bromas, su manera de explicarse. Entonces, eso es lo que le hace diferente, ¿no? En segundo lugar, que yo creo que en esta empresa somos personas, todos, ¿eh? Todos los que trabajamos, desde la gente de viajes, el pasajero, el guía, el conductor, que no es una prolongación del volante. Entonces, ahí hay un factor humano muy importante. A nivel técnico, el abanico de viajes que tiene Europa Mundo, yo creo que es infinito. Y además, la flexibilidad. De verdad, que se puede hacer un viaje a tu medida. Esa flexibilidad que tenemos, porque vemos en un folleto un circuito, y parece que nos tenemos que ceñir solo a eso. No, no, no. Uno puede hacer sus paradas. Puede estarse tres días, pues, en yo qué sé qué ciudad, por ejemplo, en Barcelona, porque me gusta y quiero ir a la playa. Y retomo ese mismo circuito, y luego me hago una extensión, pues, yo qué sé, cuando llego a Roma, me hago un circuito por Sicilia. Es decir, las posibilidades son infinitas. Y eso es una flexibilidad tremenda. El personal que trabaja lleva muchísimos años. Es decir, son gente que tiene un saber programar, una visión, y un adaptarse al cliente, ¿no? A lo que nos pide, a innovar. Es decir, no nos hemos quedado quietos, ¿no? Y el ejemplo, ahora con esto del COVID, pues, ahí seguimos investigando, analizando nuevas rutas, en todos los sentidos, ¿eh? Tecnológicamente hablando también, revisar los circuitos que se pueden mejorar. Yo creo que ese es un diferencial tremendo, ¿no? Y en nuestros servicios del día a día, Europa Mundo tiene muchísimas cosas que lo hacen súper atractivo. Un tema, por ejemplo, mira, no es lo mismo ver una ciudad de día que verla también de noche. Y siempre que nosotros dormimos dos noches en una ciudad, siempre hay un traslado nocturno. No te estoy diciendo una visita nocturna, no. Estoy hablando de un traslado, por ejemplo, para disfrutar de la gastronomía. No solamente vamos a cenar. No entendemos que es solamente engullir. Por eso, pues, no vamos a cualquier restaurante, ni los menús son cualquiera. Pero si además a eso le añadimos el plus de ver la ciudad, entre que vamos y volvemos, por supuesto, de nuestro hotel, y vemos un barrio característico y de noche, por ejemplo, un diferencial básico, ¿no? Y otro, por ejemplo, que te destaco así, que me viene a la cabeza, muchas personas que viajan solas. Y, bueno, tenemos la posibilidad en muchísimos de nuestros circuitos de compartir habitación. ¿Para qué? No tenga que pagar ese suplemento individual, que lógicamente encarece el producto. Bueno, y además, quién sabe, ¿no? Si se hacen buenas amistades. Para mí me parece un diferencial muy importante. Y guías estupendos, ¿eh? Yo tengo compañeros maravillosos y se me llena la boca cuando lo digo. Que es un placer escucharles, de verdad. Yo siempre aprendo de ellos, ¿eh? Y empezando en esta primera oportunidad, ¿qué circuitos se pueden ofrecer dentro de España? Y contanos alguno de ellos. Perfecto. Mira, circuitos por España hay muchísimos. Empresas de Madrid, somos grandes conocedores, ¿no? De este país, lógicamente. Si te parece, pues podemos empezar por un circuito sencillito, cortito, para no cansar a los oyentes. Sería un circuito de, por ejemplo, cuatro días, ¿no? Y más o menos para que os hagáis una idea de cómo funcionamos. Podríamos salir, por ejemplo, de Madrid, y allí nos vamos a Granada. Salimos de Madrid, por supuesto, bueno, pues tempranito. Hacemos paraditas técnicas, ¿no? Pues cada dos horas y media, más o menos. Pero siempre que, por ejemplo, hacemos una de esas paradas, pues intentamos que no sea en un área de servicio, que sea en una localidad que nos ofrezca algo. Pues, por ejemplo, pararemos aquí en Puerto Lápice, empezaremos a ver esa parte de la meseta castellana, esa parte del interior de España, y llegamos a Granada. Por ejemplo, bueno, pues podemos tener ese almuerzo incluido. Por la tarde podemos ver la Alhambra. En algunos circuitos puede ser incluido. Hay ciertas visitas que nos parecen absolutamente necesarias, ¿no? Y este es el caso, pues, por ejemplo, de la Alhambra, ¿no? En Granada. Nos lo hace siempre un guía total, porque, mira, no es lo mismo ver que entender lo que uno está viendo. Y la labor de los guías locales es eso. Después de la Alhambra, la ciudad, veremos Granada, siempre los guías hacemos una introducción a la ciudad, y en algunas de ellas tenemos guías locales. Después de Granada, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos vamos por un camino precioso. ¿Quién no ha oído hablar de la Costa del Sol, no? De Granada nos vamos hacia Málaga, por unos paisajes muy bonitos. Llegamos a Marbella, que sería un poquito, pues, el lugar con su puerto, con sus barcos. Y luego nos vamos, ¿eh? Todos estos son trajes pequeñitos, ¿eh? España es uno de los grandes países de Europa, pero, ¿qué dices? Te estoy hablando de etapas de dos horas, de una hora y media, y uno me dice, ay, pero voy a pasar mucho tiempo en el autobús. Bueno, de la mayoría nos va contando cosas, vamos interactuando, nos vamos conociendo nosotros, y eso también es un enriquecimiento. Para que de esa manera, cuando llegamos a los puntos, bueno, pues sabemos lo que nos vamos a encontrar, qué es lo importante, de esos tips, ¿no?, que siempre queremos saber. Después nos vamos a Ronda. Mira, Ronda es una población preciosa, preciosa, en una serranía, que está allá en Andalucía, y es un pueblo maravilloso. Y de verdad, es uno de esos tesoros, conocido, pero quizás no muy conocido dentro de España a nivel internacional. Y nos parece que es imperdible. Y después de ver esa preciosa serranía, nos vamos hacia Sevilla. En Sevilla tenemos, llegamos, dormimos, tenemos una visita panorámica incluida en Sevilla con nuestro día local. Mira, yo vivo en San Sebastián, y yo sinceramente creo que las dos ciudades más bonitas de España y más completas son San Sebastián y Sevilla. No tienen nada que ver una con la otra. Es mágica esa ciudad. Y cuando dice la canción que Sevilla tiene un color especial, es verdad. Sí, sí, sí. Bañada por el río Guadalquivir, vamos a ver, el barrio de Santa Cruz, el puente de Triana, es muy, muy bonito. La tarde la tienen libre. Dentro de nuestros circuitos, como te decía, hay una serie de servicios que están incluidos y hay otros que son opciones, tienen un costo aparte. Yo no se preguntará por qué no lo incluimos. Bueno, pues porque hay personas que ya han estado, que ya han ido, por ejemplo, a un espectáculo flamenco. Entonces, lógicamente, que estén pagando por eso, pues no, es una opción, ¿no? Después de Sevilla nos vamos a Córdoba con sus patios, sus flores y con su mezquita. Bueno, antigua mezquita donde construyeron la catedral es tremendamente sorprendente. Ten en cuenta que en el sur de España vamos a ver esa herencia árabe y donde mejor lo vamos a entender. Pues después de Córdoba nos vamos hacia Consuegra, nuestro camino hacia Madrid. Te lo he resumido muchísimo, ¿eh? Excelente. Cuando lo veías una cosa pequeñita, pequeñita, las posibilidades son infinitas de viajes. Hemos viajado por unos segundos con la mente, hemos recorrido cada uno de los lugares, la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Por eso es muy interesante que podamos hacer periódicamente estas charlas para ir adentrándonos en distintos circuitos y en distintos lugares por los que Europa Mundo ofrece a sus pasajeros. Pues yo encantada, feliz de la vida, de contactar con vosotros y cuando queráis seguimos, seguimos pues con estas, como diríamos, pinceladas, ¿no? De Europa Mundo en este caso, porque ya Europa se nos queda un poco pequeña, ¿no? Claro. Porque Europa Mundo llega a muchos sitios. Claro. Marta, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Fue un placer haber conversado con vos, que nos lleves a recorrer de la mano de Europa Mundo por estos circuitos. Un abrazo muy, muy grande y hasta pronto. Gracias a vosotros. Estuvimos con Marta Gil, guía de Europa Mundo, bueno, disfrutando este paseo que realizamos aquí en el Diario de Turismo. Escuchamos esta nota que realizamos con Marta Gil hablando de Europa Mundo, hablando de los viajes por España y una acotación que nos hacía nuestra locutora preferida, nuestra locutora de aquí del Diario de Turismo, Vanessa Olivieri, que estaba escuchando. Me encantaría conocer Barcelona, más precisamente el barrio de Triana y tomar algo en alguno de los bares de la calle de Betis. Así que ese deseo se va a cumplir seguramente. Vane, un beso grande. Nos vamos a la tanda y venimos. carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. ¿Estás necesitando un descanso? Este otoño escapate a Villa de Merlo, San Luis. Vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único. Descubrí mágicos rincones serranos, sorprendete con las excursiones en trekking, atravesá puentes colgantes, tirolesas y recorre Villa de Merlo. en bici. Vení a las sierras a cargarte de energía y llenar tus pulmones de aire puro. Ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo y planificá tu próxima escapadita. El mejor microclima de otoño está en Villa de Merlo. Estamos en el diario de turismo, vamos a estar hablando de una marca de cervezas que está haciendo un trabajo realmente extraordinario para la actividad turística, una marca internacional, una marca global de cervezas como Corona que está haciendo una ayuda fantástica, una idea que se ha generado en este tiempo para ayudar a la actividad turística y a las economías regionales y estamos en comunicación con Pablo Giovanelli que es director de marcas globales de cervecería Quilmes. En este caso vamos a estar hablando de cerveza Corona. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Francisco? Un gusto hablar con vos. Igualmente, bueno, muchísimas gracias por el contacto y lo que presentábamos recién como información que nos había llegado y hemos publicado relacionado con cerveza Corona y esta acción que está realizando muy pero muy interesante a nivel de apoyo turístico en todo el país. Absolutamente, es una campaña o una iniciativa que tuvimos que se llama Viajes con Conexión que básicamente busca apoyar a la industria turística local en un momento duro o tan duro por el que estar atravesando hoy en día. Lo que hicimos básicamente fue reservar 1200 noches de hotelería en 8 regiones de toda la Argentina desde Buenos Aires, Patagonia, Costa Atlántica, Noa, Nea, Litoral, Córdoba, incluso la región de Cuyo, reservamos 1200 noches como para primero apoyar obviamente en este momento duro la industria turística local y después lo que vamos a hacer con estas noches es básicamente sortearlas en 100 paquetes de 3 noches para 4 personas cada uno en un sorteo que nos permite a nosotros hacerles llegar esta iniciativa también a nuestros consumidores de Corona. Así que estamos muy orgullosos por la iniciativa. Muy interesante la propuesta desde la solidaridad en este caso ayudando a distintos emprendimientos y también es una muy buena idea de posicionar a una marca internacional que quiero que me recuerdes un poco el desarrollo y el recorrido que tiene Corona a nivel mundial y que en la Argentina es tan requerida. Absolutamente, no, Corona es una marca mexicana, nació en México su posicionamiento su historia un poco estuvo siempre vinculada con el vivir afuera empezó obviamente a través de las playas los mares los océanos el agua el surf y demás y terminó saliendo de eso hacia todos los lugares o todos los ecosistemas si se quiere muy vinculada y anclada con la sustentabilidad y con un modo de vida sustentable que representa básicamente esos valores de la marca Corona el vivir afuera el explorar el salir y al mismo tiempo estar vinculado con un estilo de vida sustentable entonces esto para nosotros obviamente cuenta esa historia también el hecho de poder volver a salir o saber que todos esos lugares que hoy en día por ahí están pasando un momento duro están ahí siguen ahí luchándola esperándolo para que cuando todo eso pase nosotros podamos volver a disfrutarlo y es una marca que uno va a cualquier lugar del mundo y tiene la posibilidad de disfrutar de cerveza Corona de hecho la pide puntualmente en distintos lugares del mundo ahora ¿cómo surgió la idea de generar esta campaña dentro de la actividad turística? Absolutamente es una pregunta interesante una de las cosas que vemos es que para nosotros el turismo en Argentina representa digamos es una industria que representa casi el 10% del TBI según los últimos datos que tuvimos emplea a 1.3 millones de personas ¿no? y esto es en este contexto en el que nosotros estamos pasando va a impactar fuertemente y va a continuar impactando a un montón de pequeños y medianos emprendedores incluso trabajadores ¿no? entonces nuestra idea con esta campaña es apoyarlos ¿no? es apoyarlos desde donde nosotros podemos estar cerca de ellos y por eso hicimos esta reserva de estas 1.200 noches hicimos 40 y los pedajes en donde repartir estas 1.200 noches que fueron obviamente curados o analizados detalladamente porque representan el espíritu de nuestra marca y la conexión con la naturaleza que nosotros queremos promocionar o difundir por eso elegimos glampings casas de árbol lotería hostels todo en lugares locales o regionales ¿no? o sea porque nosotros creemos en que el turismo de cercanía va a ser probablemente lo que vuelva una vez que todo esto pase ¿no? y después quisimos darle visibilidad y comunicación a esas historias de esos hospedajes porque nos inspiran están pasando por un momento duro y al mismo tiempo nos permite a nosotros conocer un poco más que no solamente apoyarlos desde el punto de vista de ir y comprar quizás esas noches sino también darles difusión a estos lugares y contar sus historias por eso elegimos a 10 de esos 41 hospedajes que contamos y los difundimos a través de nuestras redes sociales y de nuestras plataformas ¿no? hacemos un breve video de dos minutos que cuenta un poco cómo surgió el lugar cómo se preparan para lo que viene hicimos uno con AST que son los amantes que se llama amantes de fin de tarde que queda en Chapalmalal hicimos uno con Blante Inspira que es un lugar único hermoso aquí está la costura y con Casa Gleviñas en Mendoza que también lo acabamos de publicar ayer todavía nos quedan seis por delante por comunicar y la verdad que también lo interesante desde este punto de vista es que nosotros obviamente ponemos mucho esfuerzo para comunicar estos lugares y que se conozcan estas historias pero al mismo tiempo creamos una plataforma que cualquier hospedaje en la Argentina cualquiera que quisiera participar de esta plataforma y ganar visibilidad incluso nada que nuestros consumidores se acerquen y puedan ver para que cuando esto pase puedan volver lo pueden hacer a través de una plataforma que es cervezacorona.com.ar barra viajes con conexión ese es un poco el título de nuestra iniciativa así que estamos muy contentos no solamente por el apoyo que le estamos dando sino también por la visibilidad que estos emprendedores trabajadores y demás que están ganando con esta iniciativa Ahora dentro de este trabajo integral que han realizado me parece que no dejaron nada librado al azar porque también generaron relación con las cámaras más importantes a nivel turístico hemos visto que está Roberto Mengual presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo FEGRA Gustavo Jani y la Cámara Argentina de Turismo a partir del presidente Aldo Elías con cada uno de ellos han tenido la posibilidad de comentar y de involucrarlos en esta campaña que han generado Totalmente trabajamos con ellos como para darle discusión que queremos muy importante y que de parte son actores fundamentales dentro de lo que es la industria turística argentina pero por otro lado también trabajamos directamente o sea compartiendo nuestro contenido con las secretarías de turismo de las regiones en donde nosotros estamos llegando por si ellos quisieran dar tan incluso visibilidad a estos lugares que nosotros estamos amplificando también con lo cual para nosotros eso también nos llena de orgullo saber que estamos teniendo impacto en la vida de la gente y dando a difundir estos lugares y estos emprendimientos desde Cerveza Corona la verdad que muy pero muy interesante Pablo te agradecemos mucho el contacto con nosotros recordanos por favor para tenerlo bien a mano las redes sociales como para que la gente pueda ingresar y pueda participar con Cerveza Corona de este gran emprendimiento las redes sociales las redes sociales son en Instagram en Instagram Codona guión bajo Argentina desde ahí estamos publicando y es nuestra plataforma más grande estamos publicando todo el contenido tanto en Instagram TV como en el feed y en las stories y estamos trabajando también con una red de amigos de la marca también que nos ayudan a difundir para que todos estos lugares tengan un impacto final más grande ahora la plataforma más importante en donde estamos como mostrando a todos todos los hospedajes es cervezacorona.com.ar barra viajes con conexión en donde ahí podés ver todos los hospedajes que nosotros estamos curando en esta iniciativa buenísimo bueno muchísimas gracias por la predisposición para la nota por el apoyo que están realizando con la actividad turística que viene tan complicada pero bueno vamos a estar atentos a cada una de las difusiones que realicen para replicarlas en el diario de turismo bueno Francisco te agradezco muchísimo el tiempo y felicitaciones con el programa bueno muchísimas gracias Pablo Giovanelli director de marcas globales de cervecería Quilmes bueno con esta excelente propuesta que realizan a la actividad turística de una marca internacional tan reconocida ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte volvemos estamos aquí en el aire de ecomedios AM mil dos veinte vamos a estar con promociones como tenemos cada semana aquí en cada en la emisión del diario de turismo no pierdas más tiempo con Plumar podes comprar tus pasajes online ingresa en www.plumar.com compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos y también ahora con servicios especiales para la vuelta al trabajo en la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos más entérate más promociones en www.lafabrica.com podés llamar también al 0810-222-8333 por whatsapp 1128-6543-44 encontrarnos en Rappi en pedido ya en Uber Heats y la fábrica compartí algo rico ponele diversión a tus comidas con las nuevas fanbarger de Palladini carne 100% de cerdo probalas en sus tres sabores original criolla bacon y cheddar fanbarger de Palladini algo nuevo para tu paladar la bodega Valle de la Puerta te invita a recibir esta primavera con propuestas que reviven el clima del valle de Famatina a más de mil metros sobre el nivel del mar donde el día y la noche proponen una marcada diferencia de temperatura que se traslada directamente a los viñedos para descubrir en cada sorbo un pedacito de aquellas tierras mágicas la puerta clásico cirá este vino cosecha 2019 fue recientemente reconocido por decanter la revista especializada en vinos del reino unido que le ha otorgado 90 puntos y una gran recomendación hacia sus lectores intenso de color rojo con tintes violetas se presenta completo en nariz con aromas a cerveza perdón a cereza y a guinda en esta en boca mantiene la frescura de los frutos rojos que se entrelazan con acidez que conduce a un final largo y persistente esto es la puerta clásico cirá vamos a la próxima nota que tenemos aquí preparadas en el diario de turismo vamos a estar hablando con la gente de lucha con lucía edgar del campo a quien escuchamos gracias se alegra mucho poder contar esta novedad que se produjo este miércoles inauguración de lucha libre de gluten con una amiga de la casa como es lucía edgar del campo a quien le agradecemos el contacto como estás hola fran como estás muchas gracias por el espacio y poder compartirles proyecto de un emprendimiento familiar que nos da muchísimo gusto y estamos disfrutando muchísimo este emprendimiento que está pensado de una manera muy especial y de una forma muy integral no solo para celíacos también vegetarianos para veganos una apertura de público realmente muy interesante total inclusive para los amantes de las carnes los fanáticos argentinos de la fiambrería tradicional la idea es que lucha es para todos de hecho es uno de nuestros eslogan principales lo que queremos por un lado es no solamente crear un espacio donde el celíaco no tenga que chequear etiquetas y que tenga la libertad de elegir cualquier producto sin problemas de contaminación cruzada como por ejemplo nuestra fiambrería que es 100% libre de gluten al igual que también en todo lo que es los productos secos que vendemos frutos y harinas que las vendemos a granel 100% libres de gluten y libres de cualquier tipo de contaminación cruzada pero además también nos enfocamos en las personas del barrio y en los consumidores de la zona que buscan un lugar donde puedan encontrar de todo tenemos desde los productos tradicionales de dietética hasta los productos también del almacén de barrio convencional y sobre todo tenemos el privilegio de estar en la zona realmente más linda de Tigre en el centro de la parte turística histórica el local además es una casona antigua hermosa que está situada dentro de lo que es la biblioteca de Tigre intentamos preservar un poco en la estética del local digamos estilo clásico que tiene la casa pero dándole un toque moderno para que los clientes que vienen al almacén no solamente encuentren todos estos productos tan variados para todos sino que además compren en un lugar bonito que muchas veces el almacén es un lugar de paso pero que lindo si además podemos encontrar un almacén a donde nos sentimos a gusto y está cada rincón pensado lo hicimos realmente con mucho amor construimos todo nosotros desde la barra las mesas los dispensers todo lo hicimos en familia y creo que el cliente lo está sintiendo lo ve y la verdad que estamos muy agradecidos por la respuesta de los clientes a través de las redes sociales y también los que ya han podido venir a conocernos todos se sorprenden por los pequeños detalles o rincones que creamos dentro de lucha para que como te decía recién no solamente haya de todo sino que también sea un lugar muy bonito ahora esto también como un plus como un agregado es una vivencia tuya también en primera persona como punto de partida para este negocio para poder desarrollarlo total total yo toda la vida me dediqué al turismo siempre tuve mi gran fanatismo por la gastronomía de hecho bueno soy hotelera está todo muy conectado la vocación de servicio uno lo tiene y desde que me diagnosticaron celiaquía hace 4 o 5 años más o menos me sorprendió muchísimo la necesidad que tienen las personas con esta temática con esta condición de conseguir y de acceder a los alimentos de repente para poder hacer nuestras compras tenemos que ir a 4, 5, 6 lugares para conseguir no solamente marcas, variedad sino los productos específicos que necesitamos ni hablar de que por esta zona no hay ningún mercado de este tipo entonces en primer lugar decidimos armar un espacio a donde podamos poner al alcance del celíaco todo lo que necesita como les digo y repito sin contaminación con estas variantes de poder comprar a granel muchas veces el gran problema que tiene el celíaco no es solamente el acceso sino también los precios nosotros estamos acostumbrados a pagar el doble hasta el triple de la mayoría de los alimentos porque de repente lo podemos comprar en comercios chicos el almacén de lucha brinda la posibilidad de conseguir precios más accesibles y de realmente tener mucha variedad de poder comprar las primeras marcas pero también los alimentos más específicos que se encuentran en la dietética entonces vos llegas a lucha y ves una variedad de precios que al celíaco le deja mucha tranquilidad y al que no es celíaco también le brinda la posibilidad de adquirir ese alimento que lo adquiere en cualquier otro lugar pero bueno en el caso del celíaco es la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar sumado a esto con el tema del cuidado del medio ambiente y a su vez también con el tema de costos ustedes tienen la posibilidad que la gente pueda llevar los productos en bolsas reutilizables también en sus propios envasos exacto nosotros a ver tenemos políticas del cuidado del medio ambiente y la ecología en todo sentido en nuestras prácticas en el trabajo lo que consumimos lo que usamos para trabajar el packaging o los envoltorios que le ofrecemos al cliente para que se lleve sus productos todo es en papel sustentable y biodegradable lo mismo que no usamos plástico de ningún tipo ni para la venta granel ni tampoco en lo que es la venta en la caja y después también ofrecemos servicios adicionales como por ejemplo packaging propio desde botellas de vidrio reutilizables bolsas ecológicas que son lavables y se pueden reutilizar como también la posibilidad de que el cliente traiga su propio envase y se lleve los productos por peso en el envase que ese cliente traiga entonces está claro que hay un montón de cosas que son inevitables por una cuestión primero de costos inclusive para el cliente por sobre todas las cosas para el cliente tampoco queremos ofrecer un packaging que haga que el producto termine siendo carísimo sino que buscamos un equilibrio para poder vender todos los productos de la manera más económica posible pero siempre cuidando mediante packaging responsable el consumo y el cuidado del medio ambiente la conclusión es que se puede comer sano a buen precio y con productos ricos totalmente no quiero no quiero decir marcas porque no viene al caso pero estamos hablando de un almacén donde vamos a encontrar productos para vegetarianos para veganos para personas que buscan alimentación orgánica para personas que buscan desde frutos secos hasta harinas de diferentes tipos o inclusive los espesantes o aglutinantes específicos del mundo celíaco que los celíacos conocen a la perfección como por ejemplo goma sántica que muchas veces es muy difícil de conseguir y también una fiambrería que para las personas que a ver el clásico argentino creo que helado y fiambrería no puede faltar en ningún almacén y nosotros acá lo tenemos como me atrevo a decir una de las primeras fiambrerías 100% libres de gluten que el cliente tradicional que va a cualquier fiambrería va a encontrar acá las marcas tradicionales las que son un poquito más caras de mayor nivel inclusive las más económicas para buscar precio pero también opciones veganas en todos los casos 100% libre de gluten el gran problema que tiene el celíaco es depender de la limpieza de la máquina en una fiambrería tradicional por el tema de la contaminación cruzada acá al no haber gluten es una garantía y la verdad que los celíacos vos los ves que entran acá y es una sonrisa inmediata y los que no son celíacos también está feliz porque de repente encuentra cerca de su casa un almacén más a donde comprar los productos tradicionales es como una mezcla hermosa donde traté de explayar lo que a mí siempre me faltó lo que siempre yo fui buscando en 5 almacenes distintos meterlo todo adentro de Lucha lo contás con una emoción con una pasión nos encanta estar difundiéndolo en el programa sabemos del esfuerzo aparte de todo lo que se generó y es que a ver muchos me preguntan ¿por qué se llama Lucha? Lucha el nombre primero y principal fue una idea de familiar fue una idea específicamente de mi mamá porque bueno me llamo Lucía y ella me dice Lucha pero lo que más nos gustó del nombre fue que al fin y al cabo es esta lucha que tenemos muchas personas por encontrar y por acceder a los alimentos que necesitamos sea por necesidad digamos de la salud o sea por una simple elección digo dejar de sentirnos especiales y poder encontrar todo en un mismo lugar sin chequear etiquetas el nombre es la síntesis perfecta de todo creo que sí creo que sí y además realmente creo que cuando la gente llega y es lo que los clientes nos están diciendo cuando entran acá ven el proyecto familiar se ven los detalles desde las repisas todo lo construimos nosotros plantas que hay dentro del local son todas plantas que venimos haciendo desde hace venimos armando las macetas hace meses para que estén divinas para la inauguración y todos los detalles fueron construidos de esa manera la verdad que sentimos que estamos atravesando todos el mundo entero un momento muy difícil a donde tenemos miedo tenemos inseguridades pero realmente como familia hemos sabido de esta crisis encontrar la oportunidad el tiempo de crear algo nuevo de crear algo que realmente no existe en esta zona y de que además es un espacio que le facilita la vida a muchas personas así que esperamos que los clientes que vienen lo perciban que los que no vienen sepan que próximamente estamos abriendo la venta online vamos a si la semana que viene si todo sale bien estamos inaugurando nuestra página web con más de 200 productos online pretendemos que sean cada vez más y la idea es llegar a la mayor cantidad de zonas posibles en un principio vamos a repartir por esta zona nordelta y lo que es una norte pero pensamos al poco tiempo y frente a la necesidad o los pedidos de los clientes ir expandiéndonos todavía más y poder llevar un pedacito de lucha a todos lados vamos a estar atentos cuanto estén activas el nuevo sitio y la tienda a poder difundirlo lucha libre de gluten libertadur 418 exacto para los que nos quieren buscar por google la dirección exacta es libertador general san martín 418 los que son de la zona estamos sobre la avenida de las palmeras acá en la jerga tigrense a esta avenida los de tigre no le decimos libertador le decimos avenida de las palmeras porque la famosa avenida que tienen las palmeras en el centro gigante de toda la vida acá de tigre y también nos pueden encontrar por redes sociales que nuestro instagram y facebook es arroba lucha ldg las siglas de libre de gluten y ahí estamos subiendo constantemente novedades vamos a estar informando por ese medio también cuando abramos la página web mismo si tienen consultas ya tenemos un chat de whatsapp abierto para cualquier cliente que necesita asesoramiento y además estamos por sobre todas las cosas muy abiertos todo lo que sean sugerencias comentarios de nuestros clientes para tener un producto cada vez mejor y que la gente que viene encuentre lo que necesita y generar una buena comunidad en ese sentido 100% y además es increíble Fran la solidaridad dentro de lo que es la comunidad celíaca es impresionante la colaboración que recibí de muchísimos colegas que se dedican a este rubro los que no tanto todavía me han ayudado más porque están súper interesados en colaborar en espacios como este que buscan básicamente la integración no sentirse distinto solamente que uno tiene una necesidad nada más conocemos a un amigo Luis Brutarotti que estuvo digamos ayudando en esto y se libra mucho porque tiene muchísima experiencia muchísimo él bueno maneja todo lo que es la revista de Celico que de hecho la tenemos tenemos un montón de revistas acá en el local para regalarle a todos nuestros clientes que él muy generosamente nos las otorgó y son revistas hermosas con un montón de información súper interesante para los clientes que quieren conocer más de este mundo o los celíacos que buscan más información recetas nada de todo es excelente así que también trabajo mucho con él en conjunto me ha ayudado muchísimo y ha sido realmente uno de los grandes empujes desde un comienzo para llevar a cabo este proyecto Lucha Ergar del Campo muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el diario de turismo a vos a todo el equipo del diario de turismo me encanta reencontrarme con ustedes esta vez no hablando de turismo sino de un espacio diferente y creado con muchísimo amor así que espero que se termine esta locura y que me puedan venir a visitar al local como no un beso grande otro enorme para ustedes muchas gracias Lucía Ergar del Campo titular de Lucha Libre del Gluten bueno por aquí por el diario de turismo con este nuevo emprendimiento con esta nueva experiencia gastronomía sana y para todos los públicos así que un placer haberla tenido aquí en el diario de turismo muchísimas gracias vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 en Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles & Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Volvemos al aire de Comedios en 2020 16.52 minutos vamos a mandarle un abrazo a la gente de la red de municipios turísticos que está escuchando el programa con María de Los Ángeles Aranda Javier Pedernera Cristina Salomón Santiago Trovo José Granado Claudio Velarde que han mandado saludos por redes sociales un abrazo para ellos se viene una capacitación muy pero muy importante de Promovere de Promovere esta semana la escuchamos a Carla Police Hola a todos mi nombre es Carla Police soy directora comercial de Promovere una empresa de comunicación promoción y marketing turístico hoy queremos invitarlos a todos los profesionales de turismo a que participen de nuestro segundo Streaming Promovere un evento 100% digital que tiene el objetivo de acercarles capacitación y herramientas de fácil implementación para su negocio relacionadas con comunicación digital con redes sociales y con marketing turístico a todos los interesados los invitamos totalmente gratuito solo tienen que inscribirse previamente ingresando a promovere.com.ar y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Promovere.com El evento se realizará el 17 de septiembre a las 16 horas Argentina Esta segunda edición va a ser para toda Latinoamérica así que vamos a estar junto a todos los profesionales de la región capacitándonos intensivamente y digitalizándonos para poder de esta manera llevar las mejores herramientas a nuestros negocios y empezar en esta nueva etapa de digitalización que tanto nos demanda el contexto recuerden que la participación es 100% gratuita solo tienen que inscribirse muy fácilmente a través de promovere.com.ar y suscribirse a nuestro canal de YouTube promovere.com 17 de septiembre 16 horas Argentina 2 horas de digitalización intensiva para todos los profesionales de la región gracias Diario de Turismo por este espacio gracias por ser nuestro media partner de streaming Promovere y acompañarnos como siempre los esperamos a todos vamos a la gente de Promovere con esta capacitación muy pero muy interesante que van a estar realizando nosotros vamos a estar como medio asociado a esta presentación bueno hay novedades en Cuba se viene la posibilidad de apertura hay gente de distintos lugares que está llegando a la isla y uno de los primeros fue la gente de Canadá tenemos información que nos envió la señora Yanet Dajala la escuchamos bueno ahí se reinició la operación con Canadá a través del operador el Canada Vacation que procedente de Montreal aterrizó a mediodía en el aeropuerto del destino turístico Jardines del Rey siendo el primer vuelo de turistas que desde Canadá llegan a Cuba luego de hacer la reapertura de Cuba el turismo internacional en los callos aquí es muy significativo que Jardines del Rey destaca por sus hermosas playas de aguas cristalinas y cálidas y arenas muy finas la verdad es uno de los destinos más bonitos que tiene nuestro país y además muy popular un centenar de pasajeros y los hoteles donde estarán hospedados son el Pullman Playa Paraíso el Memories Caribe y el Memories Flamenco que estos están ubicados en Cayo Coco y el Gran Mutu de Cayo Guillermo aquí en el Gran Mutu es una opción privilegiada la verdad porque se pueden apreciar las dunas de Playa Pilar que están consideradas las más altas del Caribe Insular y tienen categoría en Cuba de elemento natural destacado o sea que las opciones tanto en Cayo Coco como en Cayo Guillermo son muy atractivas para todos el inicio de las operaciones con el tour operador el Canada Vacation muestra más que todo la confianza existente con el sistema de salud cubano y el sistema de turismo el cual se ha certificado cada una de nuestras instalaciones no solo las hoteleras sino también las extrahoteleras los servicios de transportación las marinas etcétera con la condición de turismo más higiénico y seguro esto incluye un conjunto de protocolos o elementos en cada uno de los procesos turísticos que garantizan el cumplimiento de estrictos protocolos de higiene y seguridad y acuérdate que en este sentido es muy importante que tendremos en cada una de nuestras instalaciones turísticas pues un médico una enfermera y un licenciado en epidemiología que no solo están para contrarrestar cualquier elemento que se pueda producir en una instalación hotelera y que se le haga seguimiento médico a cualquier situación de salud presentada en los hoteles sino porque están garantizando o sea ellos son los que garantizan la supervisión el monitoreo y el control del cumplimiento de cada uno de los protocolos que se han definido para cada proceso turístico y esto es invaluable en cuanto a seguridad en nuestro destino también es muy importante añadir que Cuba mantiene de forma gratuita la realización de pruebas de PCR a cada uno de los pasajeros que lleguen a nuestro país lo cual también le añade mucho valor a la tranquilidad la seguridad la responsabilidad con que estaremos operando es importante agregar que los turistas que estén alojados en la caería norte de Cuba o sea jardines del Rey que incluya los callos Coco Guillermo y Cruz los callos del norte de Villa Clara o sea Santa María Ensenacho y La Cruz y Callo Largo del Sur bueno pues dispondrán de un conjunto de adicciones extrahoteleras de excursiones de paseos dentro de estos polos turísticos las cuales estarán relacionados con la naturaleza existente en estos parajes que es maravilloso y además que son poseedores de múltiples atractivos turísticos tanto náuticos como de naturaleza este tour operador o sea el Canada Vacation volverá a jardines del Rey el próximo viernes o sea la semana que viene con turistas desde Montreal y al final del mes bueno pues se reiniciará desde Toronto o sea es justamente un elemento importante de confianza que Canadá que constituye el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba tenga la seguridad la confianza de que Cuba sigue siendo y es su destino seguro y que haya escogido nuestro país nuestro destino turístico para reiniciar las operaciones entre los pasajeros vienen algunas familias con niños lo cual constituye también un elemento de seguridad ¿verdad? y de tranquilidad con nuestra salud pública y nuestro país o sea un elemento fundamental de seguridad autoestima escuchamos escuchamos a Yaneta Ayala la directora de la directora del consejo de turismo de la embajada de Cuba en Argentina con esta última información le agradecemos todos haber estado aquí en el programa Javier Martínez nos puso el aire Javi un abrazo enorme un abrazo para nuestra productora Luciana Peruzo la productorita Sofi Simone que en unos días más cumple cumpleaños un abrazo muy especial a nuestro amigo Luis Loza que nos edita espectacularmente los videos que está pasando por una pequeña enfermedad que se va a estar recuperando en los próximos días un abrazo para Marcelo Galucci mi nombre es Francisco Simone nos encontramos el próximo sábado como siempre a la hora 16 por aquí por Ecomedios AM 1220 nos pueden seguir en arroba el diario de turismo por Instagram y también en nuestra web el diario de turismo punto com punto ar un abrazo grande para todos chau 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 ¡Suscríbete al canal! AM 1220. Ecomedios.